Estamos integrando Ah, que está integrando Porque dice que el pan integra es mejor Bueno, aquí el cambio de variable es quitar la raíz Que no ves el cambio de variable Te fastidia, no yo O lo ves, o lo ves Entonces yo de aquí Tengo que sacar la X Porque luego tengo que sustituir la X aquí de alguna manera Y luego los dos al cuadrado Me queda T al cuadrado igual a 5 más 1 Y X sería T al cuadrado menos 1 ¿Vale? Entonces, haciendo el cambio Bueno, tengo que hacer también diferencial de T Diferencial de T sería La derivada de esto Que es 1 partido 2 raíz de X más 1 Diferencial de X Y diferencial de X sería 2 raíz de X más 1 Diferencial de T Pero como raíz de X más 1 es T Yo puedo poner que diferencial de X es 2T diferencial de T 2T diferencial de T ¿Qué? ¿Está entero de Argo o no? De que me voy a dar a menos contar Bueno ¿Está entero de Argo de esto o no? ¿Imperencial de T ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué, qué? Todo bien, todo bien. Lo despejado de aquí, diferencial de x, pasa hasta aquí multiplicando. Y luego raíz de x más 1, como este, lo he puesto así. Queda más bonito. Entonces esto me quedaría. Bien, diferencial de x me he dicho que es 2t diferencial de t. Partido. Ahora, x más 2 sería t cuadrado menos 1 más 2. Y raíz de x más 1 es t. O sea que queda la integral de 2t diferencial de t. partido t cuadrado más 1 por t. Y se produce la magia de que t se simplifica. Y queda la integral de 2 partido t cuadrado más 1 diferencial de t. El 2 sale fuera. Y la integral de 1 partido t cuadrado más 1 igual es arco tangente. Esto sería 2 por arco tangente y de raíz de x más 1. ¡Qué magia, eh! ¡Gracias! T Wennsρε, o est then.